Así es, damas y caballeros, he creado un juego de cartas de Halloween para este Halloween de forma muy Halloweenesca. ¿Y por qué lo hice? Pues porque me salió del forro del c***. Pero en fin, ¿cómo funciona el juego? Mira, es bastante simple. Básicamente lo que tienes que hacer es, primero, buscar a un amigo, por lo menos uno, no necesitas mucho, solamente uno, pero si puedes encontrar dos, tres o cuatro más, bueno, también es mejor. Entonces tú y tu amigo o tus amigos colocan a un villano en el centro de la mesa y luego colocan sus héroes alrededor de ese villano. Y básicamente empieza el combate. El jugador uno comienza su turno, utiliza sus habilidades, ataca, decide qué quiere hacer y luego es el turno del villano, ataca a uno de los héroes, ataca a uno de tus amigos o te ataca a ti y luego viene el siguiente jugador y así sucesivamente hasta que logren derrotar al villano o que el villano los derrote a ustedes. Hasta allí todo bien, o sea, ¿qué vas a necesitar para este juego? Tengo básicamente las cartas que están acá en este video, que las puedes ver ahora. Lo único que puedes necesitar de forma adicional son dados y ni siquiera tienes que comprarlos. Puedes bajar una aplicación de dados y ya. Pero veamos cómo funcionan las cartas. Vamos a ver la carta de la bruja, que fue la primera carta que diseñé y vamos a ver cuáles son sus componentes y cómo funciona. Lo primero es lo primero. Necesitamos saber cuánta vida tiene nuestro héroe. Podemos verlo en la esquina superior izquierda, que tiene un ícono que es una poción en formato de corazón y tiene un número que dice 6. Eso quiere decir que nuestra bruja tiene 6 de vida, que también lo vamos a llamar de HP, que quiere decir hijo de... no, mentira. Quiere decir hit points en inglés, que es básicamente vida o puntos de daño. En fin, en la esquina superior derecha tenemos un ícono que es una lápida y representa la defensa de nuestro personaje. En el caso de la bruja es 14. Luego más abajo tenemos todo el área de habilidades. Ay, Eduard, pero es que se ve todo muy pequeño. ¿Por qué sí? ¿Por qué tenías que ponerlo todo junto? Porque todo cabe en una simple carta. Por eso lo hice así. Y va a ser así, por lo menos por ahora. ¡Caso cerrado! ¡Se acabó! La primera sección corresponde al poder de héroe y se compone de básicamente un ícono que te va a ayudar a sentirte más inmerso en la aventura, el título de la habilidad y qué hace dicha habilidad. Justo al lado, en el lado derecho, tenemos un contador de enfriamiento, que quiere decir que cuando uses el poder de héroe vas a tener que esperar esa cantidad de turnos antes de poder utilizar el poder de héroe nuevamente. Luego abajo tenemos la sección de habilidades. Cada héroe tiene por lo menos cuatro habilidades. Algunas son pasivas, otras son activas. En el caso de la bruja, todas las habilidades son activas. Por ejemplo, la habilidad escudo dice Tu u otro aliado recibe más uno AC, que se refiere a Armor Class en inglés, que quiere decir básicamente el escudo, durante un turno. Sin embargo, para poder usar la habilidad no simplemente decimos ¡Ay, quiero usar la habilidad! No. Como puedes ver, aquí abajo tenemos un circulito naranja y podemos ver que cada habilidad tiene una diferente cantidad de circulitos naranjas. Esos circulitos naranjas son conocidos como puntos de calabaza. ¿Y cómo se obtienen puntos de calabaza? Pues simple. Cada vez que tú atacas a un enemigo y de hecho le haces daño, recibes un punto de calabaza. Entonces, para utilizar escudo necesitas, por ejemplo, un punto de calabaza, pero tú podrías no utilizar escudo, esperar acumular más puntos y utilizar, por ejemplo, Arcanon o utilizar entonces Maldición, que cuesta tres puntos de calabaza. Resumiendo, los puntos de calabaza son básicamente el maná. Muy bien, seguimos entonces con lo que sería nuestra habilidad más poderosa, la habilidad definitiva, que a mí me gusta llamarle el poder calabaza. Pero ¿cómo voy a saber que es el momento o que soy capaz de utilizar el poder de calabaza? Es muy simple. No necesita ser el más inteligente. Todos los poderes de calabaza requieren de por lo menos seis puntos de calabaza para poder ser utilizados. Y por último, tenemos este ícono de guadaña que va a representar nuestro ataque básico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú decides atacar a un enemigo sin utilizar habilidades ni nada por el estilo, pues tú tienes un ataque básico. Y ese ataque básico, para el caso de la bruja, por ejemplo, tiene una unificación de dos en el lanzamiento del dado. Entonces es básicamente eso, chicos. Tenemos acá nuestra carta de héroe bien explicadita. Y la puedes utilizar, obviamente que no necesitas utilizar a la bruja. Tú puedes escoger al fantasma, que ya tiene habilidades diferentes, tiene una vida diferente, un ataque básico diferente, etc. Puedes utilizar al vampiro, puedes utilizar al esqueleto, o puedes utilizar a la momia. Bueno, de hecho, a la momia no la puedes utilizar porque la momia está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque el genio que hizo este juego, sí, ese mismo, el genio que hizo este juego, decidió a último momento hacer una mecánica más complicada de lo que debería. Y entonces, pues, la carta no está completa. ¡Agárrenme! ¡Agárrenme, Dios mío, mato! Pero bueno, esa es la parte de los héroes. ¿Qué pasa con los villanos? ¿Cómo funciona un villano? Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, al villano de Ashkanya, Arachnikov. Podemos ver que en la carta, en la esquina superior izquierda, tenemos un ícono de vida, que en este caso para este jefe es de 15, y un ícono de defensa en la parte derecha que dice 16. Luego tenemos la imagen, y abajo tenemos lo que sería la sección de habilidades, de comportamiento, por así decir. Podemos ver que la carta tiene una primera sección de tres habilidades. En la parte izquierda tenemos un ícono que es una telaraña. En la parte central tenemos el ataque básico del villano, quiere decir que toda vez que el villano fuera a utilizar esta habilidad, es simplemente un ataque básico. Y en la parte derecha es la sección de invocación. ¿Qué quiere decir eso? El villano va a realizar un ataque básico a un héroe, con una bonificación bastante menor a la que tendría en un ataque básico normal, pero, de cualquier manera, si el villano acierta o falla, no importa, el villano va a invocar a un secuash, ¿no? A un esbirro, si le quieres llamar. Y luego abajo tenemos lo que sería la habilidad poderosa del villano, la definitiva, la ultimate, que en el caso de Ashkania Arachnikov es Red de Pesadilla. ¿Pero cómo voy a saber yo que esa habilidad va a ser utilizada? ¿Quién lo determina? ¡Excelente pregunta! Como podemos ver, en la parte de abajo de la carta tenemos dos calabazas, una tiene una vela verde y una tiene una vela roja, y en el medio de esas calabazas tenemos otras velitas más pequeñas. Eso es una mecánica, es como una barra que hay que llenar. ¿Y cómo se llena? Primero vamos a colocar un marcador en la calabaza que tiene la vela verde. Luego, toda vez que el villano ataque a un héroe y logre hacerle daño, pues vamos a mover ese marcador hacia la siguiente vela, y luego hacia la siguiente vela, y así sucesivamente hasta que llegue a la vela roja. El tema con este villano en específico es que su ataque básico es doble. Quiere decir que si por casualidad logra con éxito hacer daño dos veces, pues el marcador se mueve dos veces y llega mucho más rápido a su habilidad definitiva. Una vez que llega a la calabaza que tiene la vela roja encima, quiere decir que la próxima vez que este villano fuera a jugar, pues va a utilizar su habilidad definitiva. Simple como eso. Dicho eso, hay dos cosas que me gustaría aclarar acerca de los villanos. Lo primero es lo siguiente. ¿Cómo voy a determinar a quién va a atacar al villano? ¿Cómo se decide eso? Entre los jugadores pueden decidir cómo van a resolver ese asunto. Sin embargo, yo sugiero una de dos cosas. Uno, el villano puede atacar siempre al jugador que tenga mayor vida. Esa es una forma súper simple y menos confusa de hacerlo. Y dos, podrían usar un dado de 20 y básicamente asignarse un rango de número y decidir a quién va a atacar el jefe en cada turno. De esa manera, en un juego podría ser que el jefe ataque a todos los jugadores por igual o que básicamente se dedique a matar a un solo jugador hasta que no quede nada de ese jugador. Es eso, chicos. Entonces, he explicado toda la mecánica, por lo menos de forma básica. Me gustaría saber qué opinan. Pueden dejarlo en los comentarios. Estaría súper agradecido. ¿Qué creen que podría mejorar? ¿Qué creen que podría empeorar? Podríamos empeorarlo un poco, ¿no? Y bueno, también déjenme saber si les gustaría jugar este juego. Yo voy a buscar la forma de dejarlo disponible para descarga, para que puedan imprimirlo y, bueno, jugarlo con sus amigos. Pero por ahora, eso será todo por el video, especialmente para Halloween. Muchas gracias por verlo hasta el final. Y nos vemos en el próximo proyecto o en el próximo video. ¡Chao!